Continúas viendo Reactiva Bolivia ¿Cómo están? Mi nombre es Gabriela Cosío, soy jefe nacional de ventas de Volkswagen y en esta oportunidad quiero contarles un poco de la historia de Hansa Limitada, el representante oficial de Volkswagen y de Audi a nivel Bolivia. Hansa Limitada ha llegado a Bolivia hace 114 años con distintos rubros, tiene distintas unidades de negocio, entre ellas Volkswagen. Volkswagen es una de las unidades de negocio en el área automotriz que ya lleva 67 años en Bolivia de la mano de Hansa Limitada, al igual que Audi. Dentro de las divisiones de Hansa, además de la división automotriz que maneja Volkswagen, Audi y camiones y buses de la marca Volkswagen, tenemos también otras unidades de negocio como es proyectos y servicios, consumo masivo, equipos médicos, industria de construcción. Es una empresa bastante grande que apuesta por Bolivia con gente boliviana, con personal capacitado, con más de mil personas dentro de su plantel para trabajar día a día por Boliviano. Volkswagen es el número uno de ventas a nivel mundial y tenemos el orgullo de representarlos aquí en Bolivia. Estamos en el eje troncal en Santa Cruz, La Paz y Cochabamba con oficinas propias. Nos encargamos de importar vehículos de gama media hasta gama alta, accesibles al bolsillo, vehículos que pueden ser un primer cero kilómetro como el ícono que es el Golf Hatchback, el Golf Sedán, el Foc Extreme, camionetas para uso diario, para trabajo como es el Saveiro y vagonetas ya dentro del segmento de SUV como la T-Cross, T-One. También tenemos otros modelos en las otras marcas con las que Hansa también representa como es Audi y camiones. Dentro de los servicios que brinda Hansa con Volkswagen, con Audi y camiones, además de los showroom con asesores de venta, con ejecutivos de venta totalmente capacitados para poder asesorar al cliente para que pueda realizar su mejor compra. También contamos con un servicio post-venta, talleres en el eje troncal de igual manera, con infraestructuras amplias, con todos los servicios que necesitan los clientes del rubro, automotriz, clientes que tienen vehículos Audi, vehículos Volkswagen, de igual manera, capacitados con experiencia que le van a garantizar al cliente que su vehículo va a quedar en muy buenas manos. Es así como Hansa invierte de manera integral, tanto en el servicio de atención al cliente como un servicio posterior a la compra como es post-venta. Me despido haciéndoles una invitación cordial para que, si es que no conocen nuestras instalaciones, no conocen la marca, no conocen la empresa, pueden darse la oportunidad de visitarnos y puedan vivir la experiencia en Hansa limitada. Tenemos, como les mencionaba, vehículos de muy buena calidad que nos diferencian de la competencia por su calidad constructiva, motorización, mantenimientos extendidos y que van a ser de mucha utilidad en su día a día por la seguridad y la calidad que representa a nivel mundial como marcas que representamos y como Hansa a nivel Bolivia. Tenemos una amplia variedad dependiendo los intereses del cliente. Tenemos cafeteras a goteo que son destiladoras que trabajan con filtros de papel que pueden venir con jarra de vidrio, jarra de termo. Tenemos esos mismos modelos ya con programación y moledora de café. También contamos con las máquinas automáticas de Expresso. Todas trabajan con moledora de café. Y tenemos variedad con sistema de leche para poder prepararse lo que son látex y capuchinos. También ofrecemos el complemento a la variedad con métodos manuales como el B60 estilo melita, prensa francesa, insumos que pueden ser de interés como el caso de moledoras de café, espumadoras de leche, variedad de café en grano, insumos de mantenimiento con el fin de poder ofrecer un servicio completo. Hacemos envíos a nivel nacional y contamos con personal altamente calificado para poder brindar un asesoramiento correcto. La idea es que al momento en que el cliente compre su producto se sienta completamente seguro. Nosotros hacemos la entrega del producto, hacemos la instalación y explicamos todo el proceso de funcionamiento del cliente para que pueda no solamente utilizarlo, sino también cuidarlo. En caso de que el cliente requiera algún accesorio, repuesto, cualquier problema que se pueda llegar a presentar, nosotros contamos con todo el stock disponible. Tenemos tanto servicio técnico como servicio de mantenimiento. Actualmente estamos con proyecciones de crecimiento. La tienda está ubicada principalmente en Santa Cruz. Debido a que hacemos envíos a nivel nacional, contamos con personal tanto en La Paz como en Cochabamba. Próximamente vamos a abrir una tienda en La Paz, donde sí va a haber nuevas ofertas de empleo para los ciudadanos de allá, hasta poder abrir una tienda acá en Cochabamba, que también va a generar nuevas ofertas de trabajo. Nos proporciona una mayor facilidad al momento de prepararnos un buen café en casa, sin la necesidad de tener un conocimiento avanzado en el preparado de café, como en el caso del barismo, ya que la oferta que tenemos en máquinas actualmente son métodos manuales, con portafiltros, por ejemplo, que requieren mucho conocimiento. Hay que saber el grado de molienda, cantidad de agua, nivel de destilado, tiempos, que cualquier factor que le cambiemos son factores que van a afectar al sabor del café. No es difícil preparar un buen café. Lo complicado es hacerlo más de dos veces, lo que los productos de Tecno Café te facilitan el proceso, porque la máquina se encarga de todo el trabajo. Invitamos a toda la población a que puedan pasar por el pabellón de la Unión Europea, aprovechando que estamos acá en la Feico Ball, estamos en el stand 1. Pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que son tecnocafé.bo, tanto en Facebook o Instagram, o visitar nuestra tienda virtual, que es la de www.tecnocafé.bo, donde van a encontrar toda nuestra variedad de catálogos en productos, con sus precios y características. Mi nombre es Andrés Ceballos, soy técnico de la empresa Steel para Cochabamba. La empresa Steel aquí en Cochabamba ya está hace más de 50 años. Y también ofrecemos productos como hacer motosierras, desbrozadoras, motofumigadoras, y también ofrecemos equipos a batería, para uso domiciliario, doméstico. Ya se puede utilizarlo para el mantenimiento de su jardín, en la casa o también en su condominio, donde usted quiera. Equipos pequeños. La empresa Steel o la marca Steel es conocida a nivel mundial, como la empresa número uno del mundo. Ya la marca Steel está a nivel mundial, tiene diferentes productos para ofrecer. Te ofrece calidad, seguridad y confort. Sobre todo, también te ofrece lo más importante, cuando usted adquiere una máquina Steel, va a tener todos los repuestos a la larga, cuando su equipo requiera algún repuesto. Tenemos motosierras, tenemos desbrozadoras, tenemos motofumigadoras, para uso forestal, agropecuario, jardinería y doméstico. La Steel está en los nueve departamentos, aquí en Bolivia, pero aquí en Cochabamba tenemos dos distribuidoras, como ser el Ceibo Cochabamba, que está en la calle Honduras, entre la San Martín y Lanza. Y la otra dirección está en la Avenida República, entre la 16 de julio y Oquiendo. La empresa Steel es una familia muy grande, tiene alrededor de 86 distribuidores oficiales, exclusivos a nivel nacional. Y aquí en Cochabamba, no más aquí tenemos tres distribuidores, uno está dos aquí en el cercado y uno en Quillacoyo. Invitamos a que nos visiten aquí en el pabellón europeo, estamos por ofrecerles todos nuestros productos de la marca Steel, les ofrecemos como hacer desbrozadoras, fumigadoras, hasta tenemos motoasadas también. Es una marca que te ofrece calidad, seguridad y confort para el operario. Cuando usted adquiere una máquina Steel, ten en cuenta que va a tener todos los repuestos hacia adelante. Aparte de eso, estamos con un descuento muy especial aquí en la feria, estamos con el 15 al 20% de descuento. Las dos direcciones aquí en la ciudad, está, como les decía, el Ceibo Cochabamba, el teléfono es el 422-44-56 y el otro teléfono 422-53-74. O podría comunicarse directamente con la gerente de la empresa, que es la señora Paola García. Su número de celular es 6944-9481. Mi nombre es Mariela Villarroel. En este momento estoy a cargo del stand de Naturex. La empresa se llama Naturex SRL. Bueno, tenemos 40 años de trayectoria en lo que es el desarrollo del rubro alimenticio. Los dueños serían el licenciado Rodolfo Ugalde y el licenciado Filiberto Ugalde, que son hermanos. Bueno, la idea de esta empresa nació a través de un fanatismo, se puede decir, por las máquinas. Como pueden ver, tenemos variedad de máquinas para el grado alimenticio, así como también somos líderes en el desarrollo. ¿Qué más les puedo decir? ¿Cuántos años tienes? 40 años de trayectoria llevamos en la empresa. Nosotros somos representantes de varias líneas a nivel internacional. Representamos a países como España, con la línea Under, que son maquinarias de atadoras de chorizo. Representamos también Talsa, que son maquinarias. También representamos a la línea holandesa, que es Henkelmann, que son las envasadoras al vacío. Y también tenemos lo que son la línea de chocolatería, que es Chocolate World, que es una línea alemana también. También tenemos insumos que representamos de Chile, que sería Kramer y Kerry de Brasil. La verdad es que tenemos muchas líneas, entre ellas también están los lubricantes alemanes alemanes de la línea FUTS. Y bueno, sería un poco de lo que es Naturex, ¿no? Si quisiera algo más intenso, también lo podemos hacer. ¿Cómo se funda? Bueno, le podría decir, como le dije, a través de un fanatismo de lo que es el licenciado Rodolfo y el licenciado Filiberto por las máquinas. Ellos trabajaban en un banco anteriormente, bueno, antes de fundar la empresa. Y luego, bueno, al visitar ellos diferentes países, fueron atraídos por las máquinas, por los insumos. Les pareció muy interesante lo que es la línea de embutidos, de chocolatería, de condimentos y de lubricantes, desde luego. Bueno, nos hace distinto la calidad y la certificación que nosotros traemos, ¿no? Nuestros productos son 100% certificados y además de ser certificados, están garantizados. Nosotros damos la garantía de que si en algún momento usted tiene una falla o algún problema con el producto, salen con un aval. Entonces, nos garantizamos en eso, de poder brindarle una solución al problema que ustedes tengan, digamos. Nos encontramos en tres departamentos. Tenemos dos sucursales en la ciudad de Cochabamba. Uno sería en la calle Escordán y otra en la avenida Heroínas. Y también tenemos en La Paz, en la ciudad de La Paz y El Alto, tenemos dos sucursales y en Santa Cruz sería una. Actualmente, en toda la empresa serían como 50 o 60 personas. Los invito a pasar por la empresa Naturex. Nosotros somos una empresa con varios años de trayectoria y, bueno, desde luego, con productos 100% garantizados y confiables. Nos pueden ubicar, como les mencioné, en las tres sucursales, ya sea en Cochabamba, en la avenida Heroínas, que es nuestra central, en Santa Cruz, en la avenida Brasil, o en La Paz y en El Alto. Y estamos en Facebook como Naturex SRL Maquinarias. El número de teléfono que se pueden comunicar sería el 7081 2925. Cualquier información estamos para atenderlos. Soy encargado del almacén. Lo que importamos son IMPESE, Importaciones Especiales Europeas. Son todos los productos alemanes. Y aparte que tenemos productos artesanales, que son las artesanales de Nique Ruella. Como IMPESE estamos casi unos 5 años. Como producto alemán y demás cosas, estamos con más de 10 años. Que les podamos ofrecer todo lo que es nuestra variedad, lo que es los manís salados, y nuestros palitos salados más que todo. Nuestra variedad que tenemos nuestros licores, nuestros licores y nuestras cervezas. La cerveza sin alcohol y la cerveza sin alcohol de limón. Que es un vitamínico, bueno, como se dice, energizante para toda la población que nosotros importamos. tenemos una cerveza de que es, bueno, es cerveza, pero no es tan fuerte. Es limonada. Esta es la más conocida como Zaltes. De 2.5 de grado alcohólico. No es fuerte, es buena para disfrutar después de la comida. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!